...licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es una joven discreta que prefiere mantenerse en un segundo plano de cara a los medios. Con un estilo muy casual, el pelo suelto y bolso de tendencia, Shiska agradeció la felicitación a la prensa a su chico. Sabéis que no hablo, muchas gracias. Esta es una de las pocas veces que la oímos hablar. Esta es una de las pocas veces que no hablo. Roger Federer, first a tough one for you today, welcome to Perth, are you enjoying it? Yeah, I enjoy it really very much, the hotel is nice, well the site is very nice, the people here are very nice. Is the guy you're with, is he very nice?